El presidente de Ciudadanos, Alves Rivera, ha pedido este lunes al Partido Popular y al Partido Socialista que empiecen a negociar para hacer posible que se forme un nuevo gobierno en España porque ahora ya no hay excusas para seguir priorizando sus intereses de partido. Dos días después de la reunión del Comité Federal del Partido Socialista en la que dimitió el secretario general, Pedro Sánchez, ante la división interna en esta formación, Rivera ha instado a los viejos partidos y a sus líderes, o en el caso del PSOE, a su nueva gestora, a que pongan España por delante de los intereses de partido y empiecen a negociar. Rivera ha recordado que Ciudadanos ya propuso a populares y socialistas, tras las elecciones generales de diciembre, un diálogo a tres bandas en el que todos hiciesen cesiones.